Este congreso empieza el 23 de junio, viernes, a las 8 de la mañana está la acreditación. Ya están abiertas las inscripciones, que pueden visitar la página del Facebook X Congreso Internacional Red Pickler Argentina. Este congreso viene en representantes reconocidos internacionalmente, Añez Anto, de Francia, del Instituto Loxi de Francia, Mirta Chocler, y nos visitará también como invitada especial Adriana García, que es psicomotricista. Estos referentes han guiado las prácticas y han guiado la parte teórica de distintas carreras en la universidad, tanto el Departamento de Ciencias de Educación como Educación Inicial, así que es una línea que las estudiantes conocen, manejan, y la idea es difundirlo, compartir experiencias basadas en lo picleriano. ¿Y a quién está destinado fundamentalmente? Este congreso es el primero que se enfoca más a la familia. El título del congreso es el valor de los objetos de la vida cotidiana de los niños de 0 a 3, pero bueno, está abierto a profesionales, tanto de salud, de educación, como algunos profesionales que están en gestión y trabajan con la niñez. Nos mencionaba recién que va a haber disertantes importantes a nivel internacional. ¿Qué otras actividades se van a realizar? ¿Están pensando en paneles, en presentación de trabajo? Hay presentación de trabajo, están estas invitadas especiales que son conferencistas, tanto el viernes como el sábado, y el domingo también hay reunión de redes. Estas redes son todas las redes regionales que hay en nuestro país, y además nos visitan también redes que vienen de Chile y de Brasil. Cabe destacar que tiene el aval institucional de la universidad. Sí, la Facultad de Ciencias Humanas nos ha dado a través de su comisión de enseñanza el aval académico, así que estamos muy contentas, como también tiene el aval de otras instituciones educativas, como de la FEP de Córdoba, de la Asociación de Psicomotricistas, y el interés municipal también se ha gestionado, y estamos muy contentas con este evento. ¡Gracias!